Abuela, ¿cómo está? Abuela, sí. Es un homenaje que le estoy haciendo. No me sabes lo que tiene que hacer, mi hija. ¿Cómo se puede reír? No me estoy riendo, le estoy haciendo un homenaje a Sandra justamente que ya he dicho, en todos los tonos, que me parece fantástica. Cuando todos estaban en contra de ella, ustedes que han ido variando algunos de posición, fui la primera persona a decir que ella era maravillosa. Y dentro de lo maravilloso está este llamado que es con mucho moco. Bájelo que lo voy a decirte. Pero bueno, acá el tema es la parte que más me gusta, es la parte de Perú, ¿tocás? Ya, ya, ya. Pero fue muy buena. Pero por qué todo lo que le dice emocional. Bueno, espérame, Mechita, dame un segundo. Acá básicamente Sandra Bustamante, en temas de dos semanas, ha contado su vida completa, pero ¿por qué cuenta su gran pena, su gran dolor, Michael? Ha contado todo lo que nos contó en ocho años de su salida en Chile. A ver, esto y este tema es serio. ¿Cómo se pueden burlar? Ah, abuelita. Ella básicamente lo cuenta porque cuando se encuentra en el set de primer plano con Adriana Barrientos, Adriana le tira una pesadez, le dice, oye, acuérdate que yo te acompañé cuando tenías problemas ahí abajo. Ya, eso básicamente. Haciendo referencia a los problemas que Sandra habría tenido y a raíz de eso ella lo cuenta para explicar qué tipo de problemas habría tenido, que son los tres abortos espontáneos que ella contó que habría sufrido en todo este periodo de tratar de tener hijos. Pero igual es un tema tremendamente íntimo para contarlo porque yo la vi en la entrevista, perdona, de Julio César Rodríguez y me da la impresión de que ella no entiende mucho el tema. Somos muchas las parejas que hemos hecho tratamiento. Es un proceso complicado, complejo, que muchas veces, como hablábamos con Michita, las parejas terminan por separarse. Pero me llama la atención dentro de su discurso frente a este tema, básicamente, que diga que los hombres tienen que hacerse un examen asqueroso, que es terrible. Yo creo que finalmente cuando uno quiere ser madre y tu pareja quiere ser padre, todos los exámenes que te pidan y que te tienes que hacer son por un bien mayor. Entonces me parece que ella cuenta su dolor, su pena, pero no la tiene claramente asumida. A ver, a mí me da la sensación de que de repente cuando estás ahí en una situación difícil hay cosas que te pueden parecer asquerosas en ese momento y no las puedes superar. Pero si no lo tiene que hacer ella, lo tiene que hacer su pareja. No, sí, pero a lo mejor tú puedes tener ciertas opiniones, cierta subjetividad. A ver, yo considero que Sandra Bustamante es un chiste. Sin embargo, creo que este es un tema serio y es un tema que hace que muchas mujeres sufran. Y creo que lo que nos demuestra esta semana de Sandra Bustamante es que uno puede ser un payaso para algunas cosas, como en mi opinión lo ha sido para algunas cosas, pero también uno tiene una dimensión humana y finalmente no se separa de la otra. Es que no le creo su dimensión humana. Yo sí le creo, yo creo que ella a lo mejor lo puede estar pasando mal al respecto. Yo también le creo, Julita, aunque tengamos diferencias de opinión, cuando una mujer realmente atraviesa el tema de la infertilidad, pasa por un proceso demasiado largo, nada, decirle también a Sandra que solidarizo con ella en este tema específicamente y que si a ella no le resulta el tema con su marido, poder tener una guaguita de forma biológica, que opte por el tema de la adopción, que es una linda alternativa. Y una linda forma de brindarle ayuda a un niño que necesita cariño familiar. Nicolás, ¿por qué no le crees nada? Es que yo te voy a decir la verdad, Julita, yo conviví un mes con ella en el Amazonas, entonces yo le escucho toda esta historia y ella es tan maquiavélica, de verdad, que en su mente es maquiavélica. No, pero es un tema de familia. A ver, una vez estábamos hablando... Nicolás, tú en el Amazonas, por favor, recordemos bien esto porque yo creo que se comete una injusticia. En el Amazonas tú eras una especie de guagua rusa que andabas con un calzón todo el día que andabas por todos lados, diciendo cosas de estético. Una cuestión que por lo menos puede... ¡Es que era asqueroso! Espérate, puede haber sido en las palabras de ella quizás un poco asqueroso o en las palabras mías un poco desconcertante al menos. O sea, las personas que estaban contigo pueden haber sentido que era extraño esta situación. Y te paseabas con ese calzón que te llegaba hasta la cintura por todos lados, blanco, como de algodón. Una cosa, francamente, última. Y eso es lo que estaba enfrentada a ella, primero. Segundo lugar, por favor, yo sé qué estamos haciendo. Si nosotros sabemos, hay una investigación de Michael, entiendo que él nos está mintiendo, o sea, está diciéndole a mí, toman a una mujer y nos está mintiendo a nosotros en la cara. Se ha hecho una denuncia pública y él muy sencillamente viene y lo niega. Y nosotros tenemos información. O sea, ¿quién es el mentiroso aquí? ¿Sandra Bustamante o Nicolás Yungue? ¿Quién es el mentiroso? Acá, abuelita, el que no ha estado mintiendo hace un par de minutos es Nicolás Yungue, porque Sandra Bustamante aseguró que le llegaban mensajes amenazantes que decían, no te metas con Nicolás Yungue que tiene un pololo muy poderoso. Nicolás le preguntamos y el muy suelto de cuerpo dice que no tiene pololo. Que nunca pololeado. Que nunca pololeado incluso. Nicolás, déjame decirte, espérame, déjame decirte en tu cara que probablemente el que lleva a tu casa es el pololo. Porque este caballero sí está pololeando hace un tiempo con un hombre poderoso y además, Nicolás, también tenemos fotos de ese caballero. Perdón, antes de que revele la foto y el nombre de ese caballero, Nicolás, ¿están diciendo en otro programa que tu pololo salió de la cárcel? De poderoso, de poderoso pasó a la cárcel. Mira, si fuera poderoso, sería poderoso de acá arriba, no de la cárcel, no sería poderoso la cárcel. Hay gente poderosa que ha terminado en la cárcel. Por supuesto, pero él no ha terminado en la cárcel. O sea, el tema de la cárcel no es verdad. No, no hay cárcel. Es que cómo, pero si no hay cárcel. Pero si no hay cárcel. ¿Cómo le van a creer a Nicolás? Y Nicolás también siempre miente. ¿Cuándo mentí o yo? Mentira, porque mira, tú cuestiona a la Sandra Bustamante y también te han mandado mentira. Pero si yo tengo un pololo poderoso y no lo quiero contar. Ah, bueno, ya opción personal. Pero es cosa mía. Bueno, te cuento que lo acabas de contar. Lo acabas de contar, porque resulta que la Julia Vial te acaba de preguntar si es o no de la cárcel y tú dijiste no es de la cárcel, con lo cual estás reconociendo lo que vas a hacer. Sabemos desde hace algún tiempo que es que efectivamente tienes un pololo y que responde relativamente a las características que entregó Sandra Bustamante. ¿O no? ¿Mentirosito? Es empresario. Nico Yungue. Es importante. Es hijo de... Ajá. Es dueño de... No sé, tendrán que averiguarlo y no creo que tampoco puedan tirar el nombre porque no es una persona reconocida públicamente. Pero lo hacemos reconocido. Sandra Bustamante entonces hace dos semanas no la... No hay que seguirá. Que lo diga la Sandra entonces. ¿Ah? Que lo diga la Sandra quién es. Oye, Sandra, que además no va a salir de la polémica porque a medida que va hablando salen nuevos antecedentes y ahora salió a la luz pública un hecho que cuenta Romina Salazar que supuestamente Mariana Marino, nuestra Mariana, habría agredido a Sandra Bustamante se está colgando. La habría intentado incluso ahorcar en una guerra, en una pelea de celos mientras ellas habrían estado juntas en un team. Esto en versión de Romina Salazar. Pero espérame, Sandra reconoce efectivamente... Romina Salazar sale de cualquier parte. Pero espérame, Sandra reconoce efectivamente un tipo de amistad con Mariana Marino cuando trabajaron juntos que finalmente se quiebra esta amistad. Ella lo reconoce públicamente. Pero ella reconoce, pero Mariana no reconoce nada. Bueno, habría que ir a preguntar únicamente a Mariana. Y yo voy a decir algo que yo se hablé con Mariana y con Sandra. Ellas trabajaron juntas en el team de Capel. Mariana me dijo que se llamó muy bien con la Sandra porque hacía muy buena dupla y que lo pasaban muy bien juntas. Hasta que se fue dando cuenta de la calaña de persona que era la Sandra. Sí, pero de ahí a terminar a las manos hay una diferencia. No, acá la única que terminó de mandar con la empresa que trabajaba justo... ¿Esta comidad la estás contando para decir la marca? No. No, estoy diciendo que la única que acá ha tenido problema es la Sandra que esa misma empresa la demandó a ella. Bueno, les quiero contar que con todas estas polémicas con la empresa